Venga, levanta la españita Tío, esto está siendo un emboteado larguísimo Antonio, ¿puedes parar ya de romper la cuarta pared? Ay, de verdad, esto lo tengo siempre llenísimo de mierda Vale, voy al baño Eh, ¿qué vas a hacer? Voy a escribir una novela de misterio Y el lugar apropiado para eso, obviamente, es el baño A ver, Antonio, si te pregunto es por algo, coño El baño de esta planta es para una carga más leve Y el baño que hay en la planta baja es para cargas pesadas Arriba meas Y abajo, ¿qué hagas? Vale Ángel ¿Qué pasa? Aquí han plantado una secuoya ¿Qué dices? Tío, huele fatal, por Dios ¡Hostia! Esto huele peor que el pasillo de los otakus de Gamer Voy a hablar con recursos humanos o lo que sea porque, madre mía ¿Pero quién ha podido ser? Ayer yo fui el último en entrar, la verdad, pero eso lo dejé reluciente Pero si hemos llegado nosotros los primeros hoy ¿Me estás diciendo que alguien se ha colado a la empresa para cagar? A ver, tampoco te extrañe que esto sea una nueva moda de los millennials o algo El shitting o colarse en las oficinas para cagarse No puede ser, tío No puede ser No creo Un momento Esto no es otro episodio embotellado Es episodio de un sueño ¿Verdad? Antonio, ¿sueles soñar con butters llenos de cagazos? No Suelo soñar que una berenjena gigante me ataca Pero hay algo que me ha hecho ver que estoy en un sueño ¿El qué? Has llegado el primero a la oficina Ay, Dios mío, qué sueño más raro Y que lo digas